Que Dios le perdone, es muy duro. Momentos difíciles, aparte de ese momento difícil en las honras fúnebres en el Palacio Nacional, también dentro de las personalidades que acudieron, estuvo la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que pasó un momento no muy agradable con la prensa. Y tuvo un encontronazo, tenemos a la doña, como le dicen los medios, a la doña, entrando en un pequeño encontro. No creo que esa fuera la mejor manera de ella reaccionar. Quizás el momento, el momento, señores, el escenario, señores. El escenario es determinante. Hay momentos, hay escenarios, hay oportunidades que la prensa también debe ponerse en los zapatos y tener cierta empatía. Sí, más que ella acababa de salir, ella acababa de salir con ese dolor de ya ver esa familia sufriendo, de ver el cuerpo allí de Orlando. Y esto, imagínate, uno dice, pero no podía, pero es el momento en que habla. Para ella fue inoportuno lo que ellos hicieron. La prensa, como siempre, está buscando la noticia, está buscando información. No es que esté correcto, quizás lo que hicieron precisamente cuando ella salía, pero tampoco es que sea incorrecto, porque, bueno, pues ellos tienen la oportunidad, aprovechan. Estaban haciendo su trabajo. Una persona general de la república, una personalidad que ellos entienden que pueden aprovechar para recibir alguna información. Sí. Y es válido que lo hayan hecho. También uno a veces dice, bueno, pero que un poquito, hay que ser un poco más ético, realmente la persona. El entorno que estaba ahí en esas honras de hoy era muy familiar. Muy familiar. Desde mi punto de vista como comunicador, creo que fue imprudente la batería de preguntas que le hicieron. Fueron muchas, es al mismo tiempo. No, no, no es la cantidad, es la forma y la pregunta como fueron redactadas, como fueron organizadas. Sí. ¿Qué tiene usted que decir con relación a la investigación del hecho? No estamos en la procuraduría, no estamos en el búsqueda. Vamos a escuchar lo que ella dijo. Vamos a escuchar lo que ella dijo, señor director. Colóquenos, por favor. Permiso que ya no va a hablar. 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 ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo está hecha? El tipo de persona, malistada, que era lo burlando, si lo puedes decir. Ella va a hablar. ¿Trancino? Le voy a decir algo. Ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está inmueble, la conozco yo desde que nació. No te siguen a uno con este tipo de cosas. Gracias. Nosotros no estamos respetando a nadie. Pero usted tiene un deber de informar a la población de lo sucedido. La opinión suya vale mucho para la prensa, magistrada. Bueno, bueno. Es que el periodista siempre busca. Señores, en el aire. Hace todo lo posible por conseguir la más mínima información. Claro. Pero el periodista no es automático y autónomo. No, no, no. Es un ser humano que debe tener también empatía y sentido común. Sí, sí, sí. Usted quiere buscar la noticia. Sentido común. Porque no hubo sentido común con relación a las preguntas. Y también decir, y escúchame, Peter. La procuradora, Miriam Germán Brito, no estaba ahí como funcionaria, como procuradora. No, para preguntar cómo iban las manipulaciones y esas cosas. Él estaba ahí y lo dijo, yo vi nacer a ese, a este señor. O lo vi pequeño. Sí. Entonces, yo estaba ahí en calidad de amiga de esa familia. Sí. O sea, había un sentimiento. Y hay que respetar un poquito. Yo pienso que a veces, como que nos pasamos, que es el caso también, que lo vamos a conversar ahorita, de lo que hizo la prensa con el sacerdote cuando salió de declarar. De eso era que iba a hablar, pero lo dejamos para ahorita. Sí, sí, sí. A una pausa. Pausamos, regresamos con el concurso en breve. En breve. Vamos. Vamos, vamos. Luna TV con el pueblo.